A principios muy contentos por estar hoy acá en el Golf, un lugar tan lindo para unos espectáculos a esta hora, realmente estamos muy 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 contentos, hoy con Julia Cenco, recién escuchamos a Fernanda Vega, que es una artista local, excelente también, que a la gente le gustó mucho, y bueno ya estamos avanzando con el programa Vivicultura, que ya está en marcha, está en marcha en todos los barrios, que esto es lo importante de señalar, hoy acá en el Golf, mañana vamos a estar en la Plaza Güemes con Turf, y la propuesta es muy amplia, muy diversa, en todos los barrios, para todos los gustos, para todas las edades, y ese es nuestro desafío, nuestro desafío con la cultura es promover, promover el arte, promover la cultura, promover a los artistas locales, recién como Fernanda, y al mismo tiempo entretener en la época de verano, en la época de vacaciones, donde a la gente le cuesta mucho poder acceder a este tipo de espectáculos en otro lugar, y nosotros los tenemos. Es un lugar precioso, la gente está sentadita en sus sillas, y dispuesta, bien predispuesta, porque es una especie de regalo, es un regalo para la gente, venir en un lugar tan bonito como este, y además escuchar buena música, compartir emociones. Me parece fantástico, me parece que se necesita mucho más de esto, pienso que está bien para la comunidad, es algo lindo, y en estos tiempos que sea gratis, más todavía. Me gustan las dos cantantes que vinieron hoy, Fernanda Vega y Julia, Julia Senco, me parecen maravillosas. Tuviste posibilidad de venir gratis a un hermoso lugar, es imperdible. Me parece bárbaro que se destine presupuesto a esto, me parece muy lindo. Hermoso, lo recomiendo, para tener en cuenta en los próximos eventos para los que no vengan hoy. Un lindo show de canciones clásicas de Turf y algunos temas nuevos, y vamos a presentar temas del disco que vamos a estar grabando ahora en un par de meses, que estamos preparando este verano. Mirá, para nosotros es la situación favorita, lo que más nos gusta es tocar así al aire libre, fiesta tipo popular, es lo que más nos motiva. Hace años que viene habiendo recital acá, así que siempre venimos, y venimos a pasar la tarde un ratito en familia, tomando unos mates, comiendo algo, aprovechando la feria que pueda haber. Un clima tranquilo, un clima de encuentro, hay gente que tiene ganas de disfrutar una tarde de verano, así que, bueno, muy bien por suerte. Y está bueno, la verdad que está todo muy prolijo, se nota que está bastante cuidado, es un buen lugar para, me parece, para hacer recitales, así que si esto va a seguir más adelante con el municipio, me parece muy bien. En cada uno de los barrios, en cada una de las plazas, distintos espectáculos, en estos momentos hay espectáculos de stand-up en la Plaza Roca, en la Plaza San Martín, hubo cine en Costa Esperanza, y bueno, y es así, es en todos lados, todos los días, con muchas ganas, con mucha alegría y con mucha participación de la gente, que es lo más importante.